Hola hermanas y hermanos, bienvenidos, bienvenidas a la semana 3 de nuestro estudio de la Carta a los Romanos por el apóstol Pablo. Les quiero agradecer por una rica conversación que se ha realizado en esta última semana, la semana 2. Creo que poco a poco estamos desarrollando nuestra capacidad de interpretación de una epístola pastoral de este carácter. Carta que requiere que nosotros leamos con mucho cuidado, siguiendo el hilo del razonamiento de Pablo y evitando esa tendencia a interpretar lo que está diciendo como si fuese una enseñanza muy general sobre un tema de renombre en la teología independiente del contexto pastoral concreto que pretende abordar con lo que enseñan romanos. Así que vamos a seguir por esa línea buscando una interpretación precisa, cuidadosa de ese desarrollo interno del argumento de la Carta. Una cosa que he visto todavía en esta semana pasada es algo que quiero mencionar como frente de trabajo continuo y es la tendencia entre nosotros de interpretar lo que Pablo está diciendo como una crítica de judíos en general. Cómo pensaban los judíos, cómo eran los judíos, qué hacían los judíos. Yo creo que tanto Romano Pena como el comentarista alegre de Santa María caen en esta tendencia y por eso es igual entendible que siga apareciendo esta tendencia en nuestra interpretación. Pero lo que quiero repetir es que Pablo ha dicho que se está dirigiendo a gente de trasfondo a gente de trasfondo gentil, no a gente judía. Entonces no creo que esté buscando corregir errores judíos, sobre todo el judaísmo en general o algo por el estilo. En cambio, lo que creo que se puede notar en la carta es la tendencia entre las comunidades destinatarias en Roma de emplear instituciones judías de cierta manera problemática. Recordemos que convertirse a la fe cristiana en este contexto era abandonar a los dioses romanos, sobre todo en la medida en que estos dioses eran fuentes de violencia, de idolatría, de injusticia y entregarse al dios de los judíos, entregarse al señorío del mesías o señor judío Jesús, de asumir como autoridad la ley del dios de los judíos. Así que esta gente de trasfondo gentil no representa al judaísmo a los judaísmo a los judíos en general de su época, pero sí podemos apreciar en la carta ciertas tendencias problemáticas en la forma en que están empleando instituciones de la vida judía que ahora están practicando como participantes de esa comunidad en la tierra, la comunidad que adora al dios de Israel y al mesías judío. Entonces debemos recordar que estas tendencias no son tan problemáticas como para que Pablo deje de estar agradecido por la vida de los destinatarios o que tenga una opinión muy negativa de ellos. Ya hemos visto en su agradecimiento inicial que ha querido elogiar la fe, la integridad de las comunidades a las que dirige la carta. Sin embargo, sí que confronta ciertas tendencias entre los destinatarios que queremos observar, pero no como características del judaísmo, algo así, sino formas en que estos destinatarios de trasfondo gentil están tendiendo a emplear instituciones judías como pueden ser la ley, la circuncisión, etcétera, en una manera incompatible no sólo con el evangelio sobre Jesús, sino incompatible con el testimonio mismo de la ley, con el significado de la circuncisión según la ley. En ese sentido, Pablo no está presentando el evangelio en contra de la ley a los destinatarios sino enseñando algunas de las ideas, los aprendizajes básicos de los judíos de su época. Entonces, por eso, en algunas de mis respuestas biográficas a los aportes de algunos de ustedes, he mencionado que, en varios aspectos, la enseñanza de Pablo en Romanos sobre los límites de la ley, la circuncisión, etcétera, es congruente con la enseñanza de otras fuentes judías no cristianas de la época. Entonces, todo esto sirve, espero, para combatir una tendencia entre nosotros y nosotros de entender la fe cristiana como una especie de destrucción de la vida judía o sustitución de esa vida, como si el cristianismo consistiera en superar los límites del judaísmo. El resultado de esa clase de interpretación es, creo, una tendencia anti-judía, aunque muchas veces no intencional, pero así es su efecto en nuestra interpretación del evangelio, en nuestra comprensión de la fe cristiana. Así que ese es un punto importante a resaltar en este momento al entrar en la semana 3 de la clase. Un par de cosas más que quiero mencionar de cara a lo que vamos a estudiar esta semana. La primera es, como hemos venido estudiando hasta ahora, la dinámica retórica del argumento de Pablo en Romanos. Es una carta llena de vida, de tono pastoral y no es una especie de ponencia así monótona o ponencia así de muy poca dinámica retórica, en que simplemente se está presentando una especie de artículo de enciclopedia o algo así. No es ese tipo de discurso, no es ese tipo de argumento, es algo que se dirige a los destinatarios, que busca implicar a los destinatarios de una manera directa y una de las herramientas de Pablo para esa tarea en su argumento es la pregunta retórica. Entonces, muchas veces vamos a ver, como ya hemos visto hasta ahora, que Pablo en cierto momento introduce una pregunta que aclara lo que ha venido diciendo hasta ese punto y luego en el argumento posterior, después de esa pregunta, pues contesta esa pregunta para dar una presentación explícita a lo que había sido implícito en la parte anterior del argumento. Un ejemplo aquí es lo que dice en el pasaje para esta semana, capítulo 3, 26, dice, ¿dónde queda pues la jactancia? Y luego contesta, queda excluida. ¿Por qué es importante esta pregunta retórica? Porque esto nos indica lo que ha sido su propósito más directo en el párrafo anterior, es decir, de 3, 21 a 3, 25, si no antes, ha querido excluir la jactancia. Ese ha sido su propósito retórico. La pregunta retórica, ¿dónde queda pues la jactancia? La jactancia revela lo que ha sido su propósito directo retórico hasta ese punto. Y luego, como contesta, esa pregunta queda excluida y su exposición de esa respuesta como que desentraña lo que había venido diciendo de manera implícita en los párrafos anteriores. Entonces, eso nos permite aplicar lo que revela esa pregunta retórica a esos párrafos anteriores. Si resulta que nuestra interpretación de 3, 21 al 25 no aborda el tema de la jactancia, no aclara en qué consiste, no aclara cómo está siendo excluida la jactancia por medio de la exposición de Pablo en ese párrafo es que no lo estamos interpretando muy bien porque no estamos siguiendo el hilo de Pablo el cual él nos presenta de una manera directa a la hora de hacer esa pregunta retórica donde pues queda la jactancia. Entonces, las preguntas de Pablo, también las frases para que se vea esto o lo otro, esas herramientas retóricas tienen el efecto de descubrir lo que es el propósito retórico directo de Pablo a esas alturas, en ese tramo del argumento y lo queremos tomar en cuenta en nuestra interpretación. Esa es la primera cosa que quería mencionar de cara a esta semana. La segunda, también pertinente, es otra herramienta retórica que vamos a empezar a ver en esta semana y es la introducción de una especie de compañero de diálogo imaginario. Entonces, a veces la pregunta que el argumento de Pablo suscita no es una pregunta retórica suya de Pablo sino la pregunta retórica de un compañero de diálogo que Pablo introduce como mecanismo de desarrollar su argumento. Un ejemplo sería la pregunta de 3.9 en esta semana cuando pregunta ¿Es que la infidelidad de algunos anulará la fe de Dios? Y su respuesta, en absoluto, de ninguna manera. O sea que la pregunta que ha hecho ahí esa pregunta retórica no es una pregunta que refleja lo que Pablo quiere decir en sí. No es una objeción de Pablo. Es una posible objeción o pregunta crítica de un compañero de diálogo y de esta manera es que Pablo como que expresa lo que puede ser la dificultad el rechazo de algunos de sus destinatarios y luego contesta esa pregunta como manera de aclarar lo que es la fuerza el propósito el resultado la implicación de lo que él ha venido argumentando. Entonces lo importante cuando nos encontramos con este mecanismo retórico en el argumento es aclarar cuando estamos viendo la voz de Pablo y cuando estamos escuchando la voz de ese compañero de diálogo crítico de Pablo. Si no podemos distinguir entre esas dos voces vamos a atribuir a Pablo una especie de propósito contrario a lo que él pretende transmitir porque introduce esa pregunta como una voz contraria a la que Pablo mismo está presentando. Entonces esa es otra capa de complejidad en este argumento que queremos tomar en cuenta cuando la carta está siendo leída en voz alta como había hecho la pastora que entregó esta carta Febe a las comunidades de Roma estos mecanismos serían un poco más claros porque ella podría reflejar en su tono de voz en su forma de leer la carta y de enseñarla a las comunidades precisamente dónde se está presentando la voz de Pablo y dónde se está presentando una voz contraria imaginaria para el desarrollo de la voz de Pablo pero en la lectura nuestra a veces es más difícil detectar esa diferencia sobre todo por nuestros hábitos de estudio bíblico que muchas veces atribuyen una especie de voz homogénea uniforme a lo que leamos en la Biblia como si fuese siempre la misma voz de Dios en cualquier frase en lugar de apreciar como lo que vimos en Habacuc por ejemplo que a veces la palabra de Dios se nos presenta como un diálogo una discusión por ejemplo entre el profeta y Dios mismo en Habacuc y aquí una discusión entre Pablo y ese compañero de diálogo de Pablo que de alguna manera capta el reto de la enseñanza de Pablo entre los destinatarios a los que dirige la carta bien todo esto nos ayuda a nosotros a captar la enseñanza de Pablo para reflejar su dinámica en nuestra enseñanza nuestra interpretación de la carta si no prestamos atención a este carácter esta dinámica esta complejidad de la carta vamos a acabar como presentando las palabras de romanos pero sin su significado consecuente con la misma presentación de la carta así que espero que este tipo de estudio nos ayude a transmitir de una manera más fiel lo que es el propósito de Pablo y el significado de la palabra de Dios bueno hermanas y hermanos gracias por su atención a este vídeo y espero que haya una vez más una conversación rica en los foros de la semana tres yo lo bendiga chau